me eché una película tan extraña y la estuve leyendo muy detalladamente y parece que todo este crisis que estamos viviendo viene donde coronavirus si aparentemente este es como el detonante me decían que la sacó de cómo se llama el presidente de china a ver si jingping eso que la sacó el estadio que la sacó el estadio porque por ahí dicen claro el hombre llegó se armó todo este escándalo se le dio toda esta dimensión de coronavirus y se le dio mediáticamente más bulla la que dicen muchos especialistas se le debió haber dado y llegué y construye un hospital en 10 días y entonces le fue dando un boom y qué pasa con las acciones de cantidades de empresas chinas se van al suelo qué pasa con todos estos empresarios mundiales grandes inversionistas de todo el mundo que están invertidos en china vendamos porque esta es la de baja y quien termina comprando esas acciones pues muchos se atreven a decir que en este gran complot fue el mismo gobierno chino y los mismos chinos porque dijeron estamos perdiendo nuestra fuerza nos están comprando la vez de los estados unidos a quien se la deben la tienen está en manos de los chinos y los chinos ya están perdiendo industrias grandes de todos los accionistas de todo el mundo complot por todas partes coronavirus si es tan grave pues venga uno a saber por ahí he visto vídeos donde dice esto coronavirus no es nuevo esto es súper viejo y le muestran la fotito y quiénes fueron los investigadores los científicos y todos 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 los científicos